Ah, yo, eh, Chep Rubén, eh, Erika Efe, yo, Chep Boy Boy, ah, ah, ya, ya, vestido así, vestido con, ya Eh, todos los que quieren joderme, van a tener que joderse Eh, todos los que no quieren verme, van a tener que coserse los párpados Tuve sueños aparcados durante años, creyéndome libre, eh Y era todo menos libre, mi hermano, tú No te creas nada de lo que te han contado, verdadero líder, no vive anestesiado Estoy volando sobre un ritmo de cheque, cero en el bolsillo, mentalmente soy un jeque Respeto si te abres una casa del banco, respeto pa'l que vive del trueque Ando con Eric, esta vez no es el mago, por cierto Amor pa' Eric, esta vez si es pa' el mago, abierto Si ando dispeso, no es que no esté escuchando Es que sigo pensando en mi amor, joder, la recuerdo tanto Curado de espanto, antes de Marte fui santo Vivo mi propia realidad como macondo He visto mundo, y sé lo que no quiero ser Crecimos juntos, por eso te quiero a morir Camino lento, artista no vivo del cuento No es que sea vago, es que voy sobrao de sentimiento Esos cabrones matarían el rap si pudieran Agradezcame que no les dejo Lo quieren todo, por eso no se guardan nada como strippers Lo olvidaste en casa de otro como un clipper Mierdas que no se borran, lo que hay bajo del tipex Me puse malito mapa, que me cuides Cuántos trenes, cuántos puentes Los primeros los perdí, los segundos los quemé Con la excusa de que había que ir pa' delante Tal vez mi error fue tocarlo todos en guantes Qué bonita está la ciudad cuando llueve No lo debe de ver, igual aquel homeless Bebe porque la cago, la cago porque bebe Tú mi escali, yo tu malder Soy de los que no habla de amor porque lo practico A veces se hace cuesta arriba como en San Francisco Pa' tu ceguera un folio liso Fue un aviso de desahucio pero sin aviso Mala hierba que hace sola y nunca muere Pero vive toda su vida sola Sin pena ni gloria, es como una rima mala Si no tienes el mando no te hacen falta las pilas Llevas algo que te pueda comprometer Me dijo, le hablé de mis ideas, de mi hijo Si habla poco es que ha visto mucho y viene de lejos Lo veo en los ojos de la madre que me trajo Me dijo, le hablé de mis ideas, de mi hijo